¿Cómo sería musicalizar la escuela? También los docentes tienen que ir a bucear en sus propias fuentes, en un camino honesto de reconocer quiénes somos. Y además encontrar los recursos, porque necesitamos, por ejemplo, un repertorio que refleje la vida, que integre esos momentos tristes, íntimos o de duelo que también tiene la infancia. Las canciones están vivas, no son mecánicas. Necesitamos canciones en modo menor, tranquilas, como esa de la palomita que se voló y se fue y yo me puse a llorar. Y cuando la canté, una nena de tres años hizo una pausa y dijo, mi papá lloró porque se murió mi abuelo. Y el nene que estaba al lado dijo, y yo te dije el chupete. Todas estas cosas que nos pasan en la vida, ¿no es cierto? También necesitamos canciones para bailar, para hacer pogo, para divertirnos y armar nuestros propios rituales de presentación. Con un cofre de tesoros, del que salgan flautas, pajaritos y despierte la magia de mirar, de jugar por jugar y cantar por cantar. La música es un maravilloso canal personal y colectivo que nos lleva a despertar nuestro mundo interior y compartirlo con los demás. Y nos enseña que escuchar tiene sentido. Y los invito a todos a que hagamos este ritmo en nuestro pecho, despertando la vibración del sonido. Aquí donde los niños dicen, este soy yo, acá estoy. Sale el sol, sale la luna, la vida mía. Con su ajilla de plata, la vida mía. Y una madejita de oro, la vida mía. Y una madejita de oro, la vida mía.